Buenos días a todos. Vamos a hacer la quinta presentación que hemos hecho este año. Hugo Vallejo, tiene 23 años. Profeo del Valladolid, aunque la temporada pasada estuvo accedido en la Conferradina, donde hizo una buena temporada. Jugador habilidoso, jugador que puede jugar tanto por dentro como por fuera, en banda, como segundo punta. Jugador que nos puede aportar cosas importantes al equipo y nos va a dar alegría, seguro, jugando, porque es un jugador diferente. Le deseo toda la suerte del mundo y cualquier pregunta que queréis hacerle está para contestaros. Hola Hugo, eres artesana de Aragón TV y bienvenido a Huesca. ¿Cómo has vivido todo este proceso y por qué te has decantado por un club como el Huesca? Bueno, pues la situación allí en Valladolid era un poco rara y decidimos, por parte del club y por mi parte, salir. Y bueno, al final, pues vine aquí porque me dieron la confianza que yo creo que es la que necesito y la oportunidad de volver a jugar, de estar feliz y fueron los que más interesaron por mí. ¿Cómo están siendo estos primeros días? Estuviste ayer en el banquillo viendo el partido del equipo, has hecho ya un par de entrenamientos. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué victoria te has encontrado? Pues la verdad que es un muy buen grupo. La verdad que me han acogido desde el primer minuto. Yo ya conocía a un jugador, a Joaquín, y la verdad que muy contento con todo. Me han integrado desde el primer minuto y bueno, pues espero que siga así. No están saliendo las cosas en este arranque liguero. Te quería preguntar un poquito si antes de venir aquí estabas siguiendo como estaba empezando la liga para Huesca y cómo viste el partido en concreto de ayer. Sí, vi un par de partidos. Bueno, al final ya conozco al club de haberme enfrentado contra ellos y eso. Y bueno, ayer la verdad que la victoria hubiera sido muy importante. Pues bueno, hubiera sido la primera aquí en nuestro estadio, pero al final la segunda pues tiene esas cosas que en cualquier momento te meten y se complica y bueno, ya hay que pensar en el siguiente partido y intentar sacar los tres puntos. Sí, ya estuve hablando con él y bueno, pues que ya me conocía, que quiere que sea importante, que juegue como yo sé jugar y que cuando me necesite pues que esté a tope y que pueda aportar al equipo lo máximo. Entonces esta categoría es muy dura, la segunda división, ¿qué es lo que puede sobre todo aportar y cómo viste sobre todo el partido de ayer? Pues bueno, yo siempre he sido un jugador de banda, pero el año pasado ya me pusieron de media punta, estuve turnándome con la media punta y bueno, la verdad que me encuentro cómodo en los dos sitios y ahí voy a estar cuando el míster me necesite en cualquier posición. Y el partido de ayer pues lo que he dicho, al final pues te pones ganando y yo creo que, pues bueno, hay que ir a por el partido, pero la segunda es así, te meten, se te complica y bueno, seguro que hay muchas cosas que mejorar, ya lo hemos visto y nada, a pensar en el siguiente. Hola, Buen día, Raya de El Veragón, en relación con el partido de ayer y con lo que viene por delante, ¿crees que empieza a pesar o que urge ya la consecuencia de la primera victoria? Hombre, está claro que siempre hay que ir todos los partidos a puntuar, eso está claro, pero bueno, tampoco hay que volverse loco porque son las primeras jornadas y está claro que hay que puntuar, pero hay que tomarse las cosas con calma, mejorar todo lo que tenemos que mejorar y ya está, y a pensar en el próximo y a intentar sacar la primera victoria. Tú que eres un jugador de ataque, Hugo, ¿qué crees que es más importante en segunda? ¿Un equipo sólido atrás, como fue Huesca el año pasado, que se caracterice por eso, o no que tenga mucha pegada arriba, como lo ves? Bueno, está claro que en segunda es muy importante ser sólido porque muchas veces es lo que te marca un partido y bueno, está claro que también hay que meter goles, ¿sabes? Entonces pues hay que intentar compensar de una forma u otra, pues defender bien y atacar bien también. Una cuestión, hay una evidencia en Huesca y es que al delante de los centros llegan pocos balones, ¿Quieres convertirte en el mejor socio de Ben? Hombre, pues sí, yo encantado, yo he intentado ayudar a todos los compañeros al máximo y he intentado aportar lo que pueda. Gracias por ver el video.